Un nuevo sistema de alerta de tsunami fue instalado a lo largo de la costa en el sector Villa Pesquera de Isabela. Se trata de mejoras que continúan realizándose en ese pueblo bajo el programa Tsunami Ready, cuyo reconocimiento obtuvieron en el año 2011. El propósito es alertar a los residentes de que hay una emergencia y por lo tanto deben movilizarse fuera de la zona inundable. Son sirenas para anunciar a la comunidad que viene algún tipo de advertencia, de aviso sobre marejadas, sobre tormentas tropicales, huracanes o tsunamis que estén ocurriendo. Pues esas alarmas, además de sonar y tener unas especificaciones de cómo se activan, de igual manera también se transmite a través de esas bocinas información hablada para la comunidad. La alarma se pondrá a prueba todos los miércoles a las 2 de la tarde y eventualmente también será instalada en otros sectores de la costa como en Playa Montones. No obstante, expertos en el tema de tsunamis coincidieron en que lo más importante es estar educado. La sirena no es lo único importante, lo más importante para que este programa funcione es la educación. Tenemos que ir al pueblo. De nada vale que el Servicio Nacional de Metrología emita avisos si el pueblo no sabe lo que tiene que hacer. Si hay un terremoto tan fuerte que no nos podemos mantener de pie, una vez podamos mantenernos a pie, es inmediatamente salir y desalojar el área. O si el terremoto es de larga duración, puede que no nos tumbe, pero si es de una duración de un minuto o más, inmediatamente vamos a desalojar el área. Es importante que todos los residentes de las zonas sensitivas tengan un mapa que identifique las salidas y puntos de asamblea durante la emergencia. Los mapas fueron actualizados porque se expandió la zona de inundabilidad en muchas áreas de Puerto Rico y los puntos de encuentro cambiaron. En todos los planes que conlleva esto de movilización, se tiene que siempre pensar en aquellos que están empotrados en una cama, que están en sillas de ruedas, que necesitan una ayuda. Nosotros estamos trabajando con las entidades que tienen que ver y regular todas estas compañías y agrupaciones que dan servicio a las personas adultas para que ellos en los momentos de emergencia se encarguen y muevan a esos pacientes. El sonido de las alarmas podrá alcanzar hasta 5 millas de distancia. Les informaron Luis Pérez y Joan Mari Feliciano.